La confianza del equipo, si está en ese nivel de que sabemos que podemos dominar estos plics y hacemos las cosas bien. Ahí aparece Giral, se impone entre cuatro de los jugadores del Nets, están todos, ahora sí le da tiempo de sobra para que puedan empezar a eliminar la escuadra rival. El reto para mí y para todo el equipo es volver a ser campeón. Esos pedazos a Seiya, Soliatre totalmente, mientras tanto llegaban los refuerzos, Juara por la retaguardia, han caído tres fuerzas, Disurus Gaming, viene la presión de los caballeros, se montará el dragón y van de cara a la victoria. Voy, 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 voy. Ten cuidado. Voy a entrar. Senna, 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 Senna. Voy, voy, voy. Lo comí, lo comí. Lo matamos todo, lo matamos todo. Lo voy a ir, lo voy a ir, lo voy a ir. ¡Me la voy, me la voy!